Bienvenidos al canal Historia de la Biblia. Aquí exploramos las profundidades de las Sagradas Escrituras para investigar los relatos fascinantes, enseñanzas profundas y mensajes eternos contenidos en la Biblia. Desde los eventos destacados del Antiguo Testamento hasta las palabras transformadoras de Jesús en el Nuevo Testamento, viajaremos juntos a través de siglos de historia, fe y sabiduría. Prepárense para descubrir la riqueza espiritual de la Biblia de una manera cautivadora e inspiradora. Bienvenidos a nuestro viaje de aprendizaje y reflexión sobre la Palabra de Dios. Hoy exploraremos un tema fascinante y crucial. ¿Cómo Lucifer se convirtió en Satanás? Profundizaremos en las Escrituras para entender este momento crucial en la historia espiritual y descubrir las lecciones profundas que podemos aprender sobre el orgullo, la caída y la redención. Prepárense para un viaje de descubrimiento y reflexión. En los tiempos antiguos, incluso antes de la creación del universo, existía una figura celestial conocida por su deslumbrante belleza y radiancia. Llamado Lucifer, este ángel era admirado por su sabiduría y desempeñaba un papel crucial entre las huestes celestiales. Brillando como una estrella, ocupaba una posición de honor y respeto. Sin embargo, llegó un momento dramático en el que todo cambió. Este amado y reverenciado ángel cayó de los cielos, no solo en términos físicos, sino que experimentó una transformación fundamental en su ser. De una posición de gloria, fue desterrado a una realidad completamente opuesta, separado del hogar celestial y lo que es peor, privado de la presencia divina. La historia de la caída de Lucifer, junto con un tercio de los ángeles y su transformación en Satanás, se menciona en pasajes bíblicos en los libros de Isaías, Ezequiel y Apocalipsis. En este video, exploraremos las tres principales razones que llevaron a este arcángel de Dios a convertirse en el príncipe de las tinieblas y el gobernante de este mundo. Además, examinaremos cómo estas mismas influencias pueden afectar tu vida espiritual, para que puedas evitar los mismos errores que llevaron a Lucifer a su caída. Antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal. Haz clic en el botón de suscripción debajo del video y activa la campana de notificaciones para recibir actualizaciones sobre los próximos videos directamente en tu celular. Ahora, vamos a explorar las profundas razones detrás de la caída de Lucifer del cielo. La primera razón para la caída de Lucifer es el orgullo desmedido. Este ángel no solo deseaba una posición destacada en el reino celestial, sino que aspiraba a ser el centro de toda adoración y alabanza. Insatisfecho con su elevada posición entre las estrellas de Dios, anhelaba no solo igualarse al Altísimo, sino exaltarse por encima de todas las demás criaturas. Como se registra en la profecía de Isaías, Lucifer proclamaba en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré más alto que las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Estas palabras revelan no solo su deseo de poder absoluto, sino también su ambición de ser adorado como el propio Dios. El uso repetido del pronombre yo refleja el orgullo supremo de Lucifer y su determinación de competir con el Creador. No solo buscó elevarse por encima de sus funciones designadas, sino que también intentó persuadir a otros ángeles para que se unieran a él en su rebelión. Lamentablemente, este mismo espíritu de autoexaltación ha influenciado a muchas personas en la era moderna. La ideología contemporánea de creer en uno mismo, promovida por personas influyentes y líderes, puede parecer benigna, pero refleja un peligroso paralelismo con el deseo de Lucifer de independencia y autosuficiencia, despreciando la dependencia de la gracia divina. Es vital reconocer que, aunque cada individuo posee potencial y habilidades únicas, debemos permanecer conscientes de la astucia del diablo y de su capacidad para distorsionar conceptos nobles, para fomentar un egoísmo disfrazado de autoconfianza. A diferencia de Lucifer, que deseó ser igual a Dios, debemos humildemente reconocer nuestras limitaciones y depender de la gracia y misericordia divinas en todos nuestros logros y aspiraciones. Desde su caída del cielo, Lucifer ha empleado una estrategia consistente para influenciar a los seres humanos. Un ejemplo clásico se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, donde la serpiente persuadió a Eva a comer del fruto prohibido, prometiéndole que ella y su esposo serían como Dios. A lo largo de los milenios, esta estrategia de apelar al orgullo humano ha permanecido inalterada. Un ejemplo contemporáneo es la búsqueda desenfrenada de popularidad en las redes sociales. Muchos exponen sus vidas, cuerpos e intimidades con la esperanza de ser admirados, exaltados e incluso adorados. Es importante destacar que no se puede generalizar. Muchos utilizan las redes sociales de manera positiva, compartiendo contenido útil y ayudando a otros, incluso llevando la palabra de Dios al mundo. Sin embargo, es lamentable que la mayoría, influenciada por el orgullo, busque construir su propio reino personal. Cuando recitamos la oración del Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, deberíamos reflexionar sobre nuestras motivaciones. Muchos, aunque oren, tienen corazones que desean exactamente lo contrario, buscando su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Es interesante notar cómo muchas personas continúan atrapadas en este patrón de comportamiento, a pesar de que parece obvio el impacto negativo que puede tener. La razón principal radica en el ego humano. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a desarrollar una visión inflada de nosotros mismos, creyendo que somos especiales y superiores, y por lo tanto, merecemos un trato especial. Sin embargo, esta percepción es falsa, como la propia Biblia ilustra. En Isaías capítulo 41 versículo 14, Dios se refiere al pueblo de Israel como gusano de Jacob. Esta poderosa imagen destaca que, aunque Israel sea una nación elegida por Dios, no tienen comparación con la majestad y el poder del Señor. Son como un gusano en comparación con la grandeza divina, mostrando la infinita distancia entre la humanidad y Dios. La segunda razón por la cual Lucifer cayó del cielo es la vanidad. Fue expulsado porque se obsesionó con su propia belleza. La Biblia indica que su corazón se llenó de orgullo debido a su apariencia y sabiduría. Dios creó a Lucifer como el más magnífico de todos los seres, poseyendo una belleza incomparable. Sin embargo, esta extraordinaria belleza llevó a Lucifer a desear la admiración de otros ángeles, buscando ser alabado como una criatura perfecta y gloriosa. Esta obsesión por su propia imagen es una trampa que Satanás continúa utilizando hasta el día de hoy para alejar a las personas de la intimidad con Dios, tal como lo hizo con Lucifer. Regresando al relato en Génesis 3, vemos cómo la serpiente sedujo a Eva, resaltando la belleza del fruto prohibido. A pesar de la prohibición divina, el fruto era atractivo a los ojos de Eva y así cedió a la tentación. Este patrón revela cómo la vanidad puede distorsionar nuestro discernimiento espiritual, haciendo que valoremos lo superficial en lugar de la obediencia y la comunión con Dios. La tercera razón por la cual Lucifer cayó del cielo es el poder de su persuasión. Movido por el deseo de igualarse a Dios y ocupar su trono, Lucifer desencadenó una gran rebelión en los cielos. El apóstol Juan registra esta visión en Apocalipsis 12, describiendo una guerra celestial donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, identificado como Satanás y sus seguidores. A pesar de la resistencia, Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron derrotados y expulsados del cielo a la tierra. Es notable que, aunque Lucifer falló en su intento de igualarse a Dios, logró reunir un vasto ejército celestial para enfrentar a Miguel y sus arcángeles. Un tercio de los ángeles, descritos como estrellas en el pasaje bíblico, optaron por seguir a Satanás en esta revuelta y cayeron con él. La cuestión intrigante es cómo Lucifer logró ejercer tanta influencia en el cielo, llevando a las criaturas de Dios a la rebelión. Además de su propia luminosidad y su posición como querubín ungido y guardián del monte santo de Dios, la Biblia sugiere que también poseía habilidades musicales, siendo capaz de tocar tambores y flautas para exaltar y glorificar al Señor. Estas habilidades pueden haber contribuido a su capacidad para persuadir y atraer a otros ángeles a su causa antes de su caída catastrófica. Es interesante cómo muchos estudiosos de las escrituras se preguntan si Lucifer, siendo un ser de luz y teniendo habilidades musicales, habría utilizado la música para conquistar y liderar a los ángeles en su rebelión celestial. Aunque la Biblia no proporciona una respuesta definitiva a esta pregunta, es innegable que Satanás emplea la música para influenciar a las personas en la tierra hasta el día de hoy. Si fue responsable de la música en el cielo, no es sorprendente que también ejerza una influencia significativa en la música terrenal. La industria musical ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, alcanzando a un público cada vez más amplio con una variedad de ritmos. Satanás ha aprovechado este fenómeno para difundir mensajes que a menudo contradicen los principios cristianos. Muchas letras de canciones promueven estilos de vida y valores opuestos, como la promiscuidad, el uso de drogas y la violencia. Otras fomentan comportamientos destructivos, como la infidelidad, el materialismo y la venganza. Los ejemplos son numerosos. Bandas como los Rolling Stones, con su canción Sympathy for the Devil, y el grupo de Metal Slayer, conocido por abordar temas como la muerte, el anticristianismo y el ocultismo en sus letras, son solo algunos entre muchos. Estos artistas a menudo utilizan símbolos y rituales satánicos en sus conciertos, ampliando la influencia de Satanás sobre sus seguidores. Esto no es exclusivo de la música secular. Incluso en el mundo gospel, el diablo encuentra maneras de infiltrar sus influencias, a menudo de manera más sutil. Sin embargo, esto no significa que el mal sea menos presente o menos impactante. Por tanto, es crucial que los cristianos estén atentos a los contenidos que consumen, incluso en la música, y evalúen si están alineados con los valores y principios que siguen. Ser conscientes de la influencia espiritual detrás de la música puede ayudar a discernir y elegir sabiamente lo que alimenta la mente y el corazón. A menudo nos preguntamos cómo discernir la influencia espiritual en la música gospel. Hay tres situaciones principales a considerar. Primero, observa el énfasis en el ego. Algunas canciones gospel ponen más foco en la exaltación del individuo que en la glorificación del Señor. Tienden a explorar emociones humanas y experiencias personales, a veces retratando a Dios como un mayordomo listo para resolver nuestros problemas en lugar de glorificarlo. En segundo lugar, está la teología de la prosperidad. Algunos cantantes distorsionan la palabra de Dios al promover la idea de que en Dios alcanzaremos todo lo que deseamos, seremos exentos de sufrimientos y nunca enfrentaremos dificultades. Sin embargo, Jesús nos advirtió que tendríamos aflicciones en este mundo, por lo que estas canciones pueden ser engañosas al sugerir que falta fe o que Dios no es lo suficientemente bueno cuando las cosas no van como queremos. Por último, consideremos la falta de fundamento bíblico. Muchas canciones gospel contemporáneas se parecen más a canciones románticas o populares que a una adoración centrada en la palabra de Dios. Aunque puedan ser hermosas melódicamente, a menudo no alimentan nuestra alma ni fortalecen nuestro espíritu a través de la verdad bíblica esencial. Por lo tanto, es crucial discernir cuidadosamente el contenido de las canciones gospel que elegimos, asegurándonos de que verdaderamente glorifiquen a Dios y nos acerquen más a su Espíritu Santo. Para concluir, es fundamental recordar el punto central de este mensaje, la razón por la cual Lucifer fue expulsado del cielo. Él deseaba ser igual a Dios, una aspiración imposible que lo llevó a engañar a muchos ángeles en aquel entonces. Este episodio nos enseña la importancia de conocer la palabra de Dios y reconocer las estrategias que el enemigo utiliza para engañarnos. Cuanto más entendemos el carácter de Satanás, más claramente percibimos que él es lo opuesto a Cristo. Antes de su caída, Lucifer anhelaba un trono en las alturas, pero contrastando grandemente, Jesús vino al mundo naciendo en un pesebre, y montado en un humilde burro. Mientras Satanás siempre buscó la destrucción de la humanidad, Jesús vino a dar su vida en favor de los pecadores. Las propuestas de Satanás inevitablemente conducen a la perdición, pero Jesús ofrece vida eterna a todos los que creen en él y se arrepienten de sus pecados. Mientras Satanás anhelaba ser igual a Dios, Jesús renunció a su gloria, se hizo uno de nosotros y humildemente aceptó la posición de siervo al sacrificarse en la cruz. Y debido a su humildad, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y hoy él está a la derecha del Padre. Que podamos seguir el ejemplo de Cristo. Lucifer, un ángel de inmensa estatura, era admirado por su belleza y sabiduría. Sin embargo, su deseo de igualarse a Dios reveló una naturaleza orgullosa y rebelde. Esta aspiración no solo resultó en su propia caída, sino que también simboliza la tentación eterna de la humanidad, el deseo de traspasar nuestros límites y alcanzar un estatus divino. Este deseo se manifiesta en muchas formas de tentación y pecado humanos, donde el orgullo, la búsqueda del poder y el deseo de ser adorados o venerados son evidentes. Ciertamente, Jesucristo ejemplifica el paradigma de la humildad y el servicio. Nacido en un simple pesebre, viviendo una vida de sencillez y eligiendo el sacrificio en lugar del poder terrenal, él ofrece un modelo de amor, acción y humildad. Sus enseñanzas y su vida son la antítesis de los valores promovidos por Satanás. En lugar de buscar la exaltación personal, Jesús enseña la importancia del servicio, el amor al prójimo y la sumisión a Dios. La comprensión de la palabra de Dios, como se destacó anteriormente, es crucial para discernir entre estas dos naturalezas opuestas. Mientras que Satanás busca engañar y desviar a los seres humanos del camino de Dios, utilizando estrategias como el ego, la vanidad y el poder, la Biblia ofrece orientación y sabiduría para resistir estas tentaciones. Satanás frecuentemente es retratado como promotor de desorden, caos y destrucción, buscando corromper la creación de Dios y alejar a las personas de la verdadera esencia de la fe. En contraste, Jesús trae el mensaje de redención y la oportunidad de reconciliación con Dios, incluso frente a las fallas y pecados humanos. La historia de Lucifer y su caída sirve como un poderoso recordatorio para los cristianos sobre los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios. Al mismo tiempo, la vida y enseñanzas de Jesús son una guía para una vida de humildad, amor y servicio hacia los demás, valores centrales de la fe cristiana. Así, al comprender estas narrativas y aplicar sus enseñanzas, los creyentes buscan vivir conforme a los principios divinos, resistiendo las artimañas de Satanás y siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Esta comprensión y práctica de la fe son fundamentales en el viaje espiritual y en la búsqueda de la salvación en el cristianismo. Hemos llegado al final de nuestro video y espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte y dejar un comentario abajo. Sigue acompañando más videos sobre la historia de la Biblia. Dejaré dos recomendaciones en pantalla. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.